No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar Que he renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas se hablaran Si las almas se hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar ¡S emoción! No tiene banditos No hay tiempo No lo que ya nos separan No tengo